Deportes ha mantenido reuniones con representantes de Puerto Deportivo Sotogrande y de la Entidad Urbanística de Conservación Parques de Sotogrande, dos de los inestimables colaboradores del Ayuntamiento en este proyecto. Las fechas seleccionadas para la prueba son las del fin de semana del 12 y 13 de septiembre. El sábado se celebrará una fiesta deportiva en la playa con varias actividades lúdicas y deportivas y el domingo 13 tendrá lugar el triatlón en sí. Una vez más los recorridos transcurrirán por la urbanización Sotogrande y el tramo anado se realizará en el Puerto Deportivo de Sotogrande. En breves fechas se presentará el cartel idíptico oficial de la prueba. Un total de 219 deportistas participaron en junio del año pasado en el segundo triatlón de San Roque, una prueba que tuvo como vencedores absolutos a Chris Walker del equipo Hércules Triatlón y a Loreto Pastor. Se logró un gran éxito de público que disfrutó de la espectacularidad de esta prueba. El nivel de dificultad era medio bajo. La distancia anado fue de 750 metros, en bicicleta de 20 kilómetros y la carrera a pie de 5 kilómetros.